Bueno, Noche de Terraza, el Shopping Portal Tucumán. Inaugurando este evento, estoy con Cristian Araos, él es el gerente del shopping. Te felicito por este espacio, me parece una propuesta espectacular. Bueno, muchas gracias primero, buenas noches. Gracias por estar acá acompañándonos. La verdad que esta es una de las propuestas que tenemos para el comienzo del año, apostando a que los clientes vengan, se relajen un poco después del trabajo y puedan disfrutar un poquito de música, de algunos tragos. La ornamentación está buenísima, la verdad que quedó muy bien. La idea, como te dije, puntual, era que cada persona venga y se relaje un poco, viste. Bueno, a mí me gustan estos eventos porque además de pasarla bien, uno se encuentra con gente amiga, amigos que uno quiere mucho, en este caso Tommy Martínez Ribó. ¿Qué tal este evento? Vero, la verdad que divino, impecable además, va a hablar de Campari, de la mano de Luque Heredia, que es un crack en todo lo que es hotelería, aprovechando todo este espacio que me parece que antes no se le daba el valor que tenía. La verdad que hermosa idea y venimos, yo sabía, porque veo, lo sigo al portal, ella se unió a hacer unas compras y venir a relajarse un ratito. Además al aire libre, aprovechando el clima de ahora, así que espectacular, algo lindo, novedoso. Hay buena música, hay tragos, está buenísimo. No, además vienen artistas en vivo, es una propuesta nueva y además me parece que es como el after office que todos estaban esperando acá en Tucumán, digamos. Bueno, la verdad que a mí me parece muy copado, nosotros vamos a estar tocando en un ratito acá, así que esperamos que la gente se cope y pase un lindo after office. ¿No saben la voz que tiene esta mujer? Recién la escuchamos haciendo pruebas de sonido, por supuesto que va a salir espectacular. ¿Y por acá? No, bueno, me parece que está buenísimo este espacio, además para darle lugar a los artistas tucumanos. Y nada, está bueno para cortar la semana también. Bueno chicos, la consigna de hoy es la siguiente, vieron esta frase popular que inmortalizó Mercedes Morán que es tipo, terraza, terraza, nunca sótano. Como este espacio se llama terraza, les quiero preguntar, ¿qué hacen ustedes para estar siempre terraza, terraza? Uy, qué pregunta. Bueno, en tu caso cantar, mira, te la repongo yo. Sí, bueno, cantar y él también, hace música 24-7, así que creo que eso es lo que nos mantiene terraza, terraza. Siempre, arriba, arriba. Total, para nosotros es compartir con la gente, tocar, la interacción que tenemos con el público, eso es lo que levanta el espíritu. Y para estar siempre terraza, terraza, creo que escucho Miranda. Bien ahí, totalmente. Con los nuevos hits que está sacando ahora que los recomendamos. Obvio, con todos los artistas, tope gama. Listo, bueno, Tommy, a seguir disfrutando. Mil gracias, pero. Y primero no caer en la rutina, eso es fundamental. Y bueno, buscar siempre cosas que a uno le gustan, digamos esto, por ejemplo. Lo cual. Nos mandaremos en la terraza, en todos los aspectos. Si no, estamos en el shopping, siempre algo sale, del shopping algo sale, seguro. Le invitamos a la gente, todos los jueves van a estar de 7 a 11 de la noche. Exactamente, todos los jueves hasta el 30 de abril, acompañándonos acá en el portal Tucumán para que vengan y se relajen.